Y ahora presentamos el mensaje de hoy. Los seres humanos equivocamos el concepto de alegría o de vida buena. A veces cuando estamos en una mesa servida o píparamente, con muchos alimentos, los invitados y amigos que hablan de muchas cosas, y sobre todo que están comiendo ricos manjares, se puede pensar que están alegres. En las discotecas, en la boad, en los espectáculos nocturnos, hay gente que se mueve, grita, fiestea y parece que están alegres. Pero realmente no hay una alegría auténtica. Ríen a carcajada, se divierten ingiriendo alcohol y buscando sexo, pero no hay una alegría definida. El rico hacendado que posee grandes fincas, bellos vehículos del año, una mansión, comodidad de una sala con un buen televisor, plano, amplio, de cine, grandes tragos, coñad, whisky, caviar, todo esto proporciona bienestar, pero no alegría. La alegría es de un momento, en estos ambientes, pero la alegría debe ser eterna en el corazón del cristiano. Si hablamos de los jóvenes, vemos cómo ellos deliran ante una moda que está de momento. Cómo se afanan por ver la película del momento, la canción, el video, la fiesta, el carro, todas las fantasías que el mundo nos presenta, el joven parece estar alegre con todas esas cosas, pero ni aún así su corazón está completo en alegría, porque la verdadera alegría es Dios, y está ocupando el papel de Dios, todas esas cosas vanas que el mundo le está presentando. Poseer un gran coche, tener mucho dinero, viajar, vacacionar, parece proporcionar alegría, pero cuando se termina todo eso, volvemos a encontrarnos con el gran vacío de nuestras vidas. Tener una casa repleta de objetos lujosos, valiosos, electrodomésticos, hay quien ostenta poder tener mansiones inmensas, pero aún así no hay alegría, falta algo en su interior que debe llenar de alegría. La alegría es fácil imaginarla, pero cuesta trabajo adquirirla, y es mucho más difícil conservarla. La verdadera alegría no viene de afuera, sino que nace y crece desde dentro, en el interior de cada uno. Es por eso que reza el adagio popular, la alegría en el alma sana se cría, porque la alegría no se puede ofertar, no se puede regalar. La alegría nace del corazón que ama.